hola amigos qué tal bienvenido de nuevo a mi canal gaming mix nos encontramos en un nuevo vídeo en el canal y en esta ocasión vamos a hacer la guía del ife ring el cual es un anillo de early game para poder equiparlo en nuestro apartado de anillos y complementa lo que es el accesorio de voz por lo cual una vez que terminemos la quest de bon león que es matarlo en modo fácil podemos desbloquear la continuación del modo historia que se hace en el castillo de bon león así que bueno vamos a hacer la quest en un principio y cuando terminemos vamos a dar unas explicaciones generales de por qué es necesario guardar los accesorios que dropea bon león en modo normal y en modo hard y bueno sería por ahora hasta el momento voy a dejar la continuación en off para que vean cómo se hace y más adelante continuamos hablando esta pues ya no es necesaria hacerla está simplemente es una diaria que se hace para poder entrar a bon león pero una vez que desbloqueas a bon león simplemente vas por este botón en el boss contenido guay así que bueno vamos a continuar haciendo la quest principal del ife ring y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver si con lo que tengo ahora podemos reclamar el anillo final. Vamos directamente a hablar con Ifia que está en la parte de afuera. Nos pide 10 accesorios que les mencioné anteriormente. Para poder obtenerlo. Y como podemos ver actualmente tengo 9 accesorios. Así que voy a hacer en la parte de afuera. Y me tiran el anillo. Y me tiran el último accesorio que me falta. Para obtener la parte de afuera. Para obtener la parte de afuera. Para obtener la parte de afuera. Y listo. 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 de los anillos tenemos tres en el caso de los herring tenemos 3 y en el caso de los pendientes tenemos 4 le damos los últimos 4 con esto se van a borrar todos y nos van a dar el anillo final y listo este sería el anillo final que es bastante bueno lo pueden subir a 15 estrellas y le pueden sacar potencial en este caso ya tengo un scroll aquí preparado perfecto me saco potencial me dio dos líneas de potencial le saco una línea adicional para yo le meto otro stamps que se compra en evento o en tienditas especiales de legión o voceando a ver si tenemos suerte y falló pero que es al lado dios mío bien ya hemos terminado de mejorar el anillo lo subí a tres estrellas ya que fue lo que me alcanzó con él con los mensos que tenía en este momento y aparte le saqué potencial con el scroll lo subí a rare y con los cubos que tengo acá lo subir a grado épico que es de color morado y bueno lo que hice fue sacarle potencial de mi clase que en este caso es ctr y le saqué hasta 9% es un buen anillo que se complementa con el boss accesorio como pueden ver del lado derecho y si me lo pongo pues también me sube hasta 30 mil de daño así que me lo voy a equipar y como pueden ver con esto ya tenemos el efecto número 5 hay que seguir buscando las demás partes para obtener los dos efectos que nos faltan y para empezar es un anillo bastante bueno de early game esto lo pueden complementar con el anillo del evento del vídeo anterior en el caso de que ya haya terminado el evento y no pudieron hacer este evento pues pueden complementarlo con el otro anillo de inicio que es el nlc ring ya tengo un vídeo en mi canal para que puedan hacerlo y esos dos anillos pueden subirlo hasta grado único o legendario si tienen suerte y sacarle un buen potencial hasta que consigan mejores anillos como los de golus y los de eventos que se activan en las tiendas de vez en cuando bueno este sería toda la pues de este anillo la verdad es bastante bueno para iniciar a jugar les recomiendo que puedan ir haciéndolo y los cubos pues así son nuevos para obtener estos cubos es necesario que vayan desbloqueando todas las pues de los voces y hagan sus voces diarios normales cuáles son los normales son los que se hacen todos los días que son los daily y estos voces normales le dropean cubitos con esto también hacen mesos y poco a poco irán consiguiendo todos los objetos y todos los int necesarios para progresar poco a poco ya en un futuro pues cuando tengan más daño podrán hacer los que son semanales que esto les brindan accesorios mucho mejores y una cantidad de mesos mucho más alta así que bueno esto ya depende de ustedes y bueno amigos esto ha sido todo hasta hoy si el vídeo te gustó por favor dale un like y compártelo con tus amigos que esto me ayudaría bastante recuerda comentar en la caja de comentarios cualquier duda que tengas ya que esto ayuda al algoritmo de youtube a posicionar mi vídeo para que tenga más visibilidad y con esto me apoyas a que el canal siga creciendo recuerda también seguirme en mis redes sociales en la descripción del vídeo te voy a dejar los links para que te unas a los grupos de facebook también tengo una fanpage de facebook para que me puedas seguir y estés atento a las noticias que estaré subiendo de maplistory así como los grupos de whatsapp si estás interesado en pedir ayuda o comentarios de forma más directa donde tenemos varias personas que están en los grupos para ayudar ante cualquier duda o consulta que tengan y bueno esto sería todo por ahora y nos veremos en un próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo